La pastoral de la UCSC realizó un encuentro de camaradería que permitió a novatos y a estudiantes antiguos generar un espacio de encuentro y oración, contribuyendo así en la formación del proyecto de vía cristiana de la comunidad universitaria. Este año son muchos los jóvenes que se han inscrito para poder participar de la pastoral universitaria, tanto las diferentes actividades que realizamos durante el año, tanto los voluntariados, las misiones, cosas solidarias y también la vida misma pastoral de la universidad. De igual modo y en el contexto de Semana Santa, la unidad celebrará en Eucaristía este jueves a las 12 horas y se sumará a la invitación del arzobispado y de la Vicaría Pastoral de Juventud a participar de los retiros programados para viernes y sábado santo a las 10 horas en la Catedral Penquista. Entonces la invitación especialmente para la comunidad universitaria, bueno que no desaprovechemos estos días y tomando conciencia que desde la fe cristiana todos podemos y tenemos la posibilidad de siempre volver a la vida. La Misa de Pascua de Resurrección se celebrará el lunes 2 de abril a las 13 horas en la Capilla Santa María Reina del Campus San Andrés. Como una forma de entregar alternativas para mantener una vida sana y lejos del sedentarismo, la Dirección de Apoyo a los Estudiantes dispuso de 8 talleres deportivos extra programáticos. Se trata de las clases de Cross Training, Baile Entretenido, Musculación, Cap, Preparación Física, Stretching, Entrenamiento Funcional y Spinning, todas a cargo de los instructores de la Unidad de Deportes y Recreación de la Universidad. Los interesados pueden inscribirse vía intranet o directamente en el gimnasio A de la UCSC. 32 jóvenes provenientes de Estados Unidos, China, México, Australia, Colombia, Francia y Reino Unido cursarán este semestre en la Casa de Estudios. En una ceremonia que contó con la presencia del rector de la Universidad, Christian Schmitz, y del director de Relaciones Institucionales, Steve Baeza, la UCSC le dio la bienvenida a los estudiantes extranjeros. Estos alumnos formarán parte de las Facultades de Ciencias Económicas y Administrativas, Educación, Ingeniería, Ciencias y Medicina. El escritor Jorge Varadit presentará esta semana en la UCSC la clase de divulgación histórica, narrativa y 200 años de nuestra independencia, la que se realizará en el Centro de Extensión de la Universidad. Varadit, que logró notoriedad gracias a sus libros Historia Secreta de Chile, está invitado por la Dirección de Bibliotecas de la Universidad y planteará su propia visión respecto del proceso independentista chileno, además de firmar libros a sus seguidores. Gracias. Gracias.